Hola, hola, bienvenidos. Vamos a hacer una clase teórica y vamos a hablar de las funciones. La función es el santo grial de la física, es el meollo, es la cuestión más importante. Así que si querés hacer un curso de física no podés pasar por alto la clase de hoy. La función es una relación matemática entre dos conjuntos, cada uno de ellos representa una magnitud, en la que los elementos de uno de los conjuntos dependen del elemento o de cada elemento del segundo conjunto. La función, también llamada aplicación o mapeo, lo que hace es establecer una relación entre cada par de elementos, uno de un conjunto, el otro del segundo conjunto. Esas correspondencias de a pares se establecen a partir de igualdades o ecuaciones. Las magnitudes también suelen llamarse variables, porque pueden adoptar innumerables, a menudo infinitos, valores distintos. Y solemos distinguir una variable dependiente de una variable independiente. Pero eso a veces es arbitrario. Por ejemplo, es muy usual la función que describe las posiciones que adopta un cuerpo en diferentes instantes de tiempo. Acá las magnitudes van a ser posición y tiempo. Y suele simbolizarse así, x, el símbolo para las posiciones, que depende de t, el símbolo para los tiempos. El primer ejemplo que vas a encontrar en el curso de física siempre va a ser la función que describe posiciones y tiempos, en el capítulo de cinemática. Y tenés que recordar que x es el símbolo para un conjunto infinito de posiciones y t, el símbolo para un conjunto infinito de instantes de tiempo. La relación matemática entre esos dos conjuntos es una función. ¿Y por qué son tan importantes las funciones en la física? Porque las funciones permiten describir innumerables fenómenos físicos naturales de nuestro universo. Pero además, por ser expresiones matemáticas, tienen toda la fuerza de la matemática, toda su precisión, toda su profundidad, todo su poder predictivo, toda su ductilidad, para derivar de ahí nuevas relaciones. El hecho de que sean matemáticas permite hacer descripciones exhaustivas. Y para entender bien lo que es una función, lo más importante que tenés que tener en cuenta es el símbolo que describe al conjunto entero del símbolo que se refiere a un solo elemento de ese conjunto. La función tiene que hablar de los conjuntos en su total extensión. Vuelvo al ejemplo de la cinemática, que es el primero que vas a encontrar. Acá tenés una función que describe la posición en función del tiempo para un móvil cualquiera que se mueve de determinada manera. Fijate la ecuación, se puede escribir así, x igual 2 metros más 3 metros sobre segundo por t. Es un ejemplo cualquiera que acabo de sacar de la galera. Lo importante que vos tenés que detectar ahí es que aparece la variable x y aparece la variable t. Si no aparecieran no habría función, no habría relación entre esos dos conjuntos infinitos. Es probable que tu profesor en el aula te lo muestre así, x paréntesis t igual a 2 metros más 3 metros sobre el segundo por t. O todavía mejor, de esta otra manera, x sub t igual a 2 metros más 3 metros sobre el segundo por t. La tercera es la más correcta. La segunda es la que usan todos los profesores de física y todos los físicos del mundo, y anda a discutirles que el modo correcto es el de abajo. Lo que hacen esas expresiones es remarcar la dependencia del primer conjunto en el segundo conjunto. x depende de t, la posición depende del tiempo. En muchos casos es redundante. Yo utilizo la primera de todas las formas porque sabemos que estamos hablando de lo que estamos hablando. Ahora, si la función quiere hablar de un par que se relaciona, entonces ahí es inevitable colocarle un subíndice. Por ejemplo, la posición 8 metros se corresponde con el instante 2 segundos. Sea x sub 1, 8 metros, y t sub 1, 2 segundos. Fijate como el subíndice 1 lo que hace es remarcar esa correspondencia entre esos dos elementos. Y la diferencia es abismal. x sub 1 es un solo valor, uno solo. En cambio, x, el conjunto de todas las posiciones, es un conjunto infinito. Si yo pongo por ejemplo, x sub 1 es igual a 2 metros más 3 metros sobre segundo por t sub 1, eso ya no es una función. Está hablando de la relación entre dos únicos elementos. También podría escribir x de 2 segundos igual a 2 metros más 3 metros sobre segundos por 2 segundos. Eso tampoco es una función. Está diciendo lo mismo que la expresión anterior. Y también podría colocar 8 metros igual a 2 metros sobre segundos más 3 metros sobre segundos por el instante de 8 metros. T sub 8 metros. Ninguna de las tres expresiones estas tres son equivalentes, hablan del mismo par, ninguna de ellas es una función. Para que haya una función tiene que aparecer el símbolo de ese conjunto infinito. En nuestro caso de la cinemática de este ejemplo, x y t. Los matemáticos investigaron y estudiaron a fondo las funciones, y estudiaron todas sus propiedades. Lo que más nos interesa en la física es la propiedad que se llama inyectiva, y que dice que para cada elemento del conjunto de variables independientes hay uno y sólo un elemento de la variable dependiente. Para cada t hay un solo x. Y me reafirmo, la función es el santo grial de la física. Cuando estemos estudiando la cinemática vamos a estar trabajando con funciones reales. Y yo sé que la cinemática es tan ardua en sí misma, y tan apasionante también, que te vas a olvidar del asunto de las funciones, bien, yo lo que te propongo es que siempre reserves en tu cerebro un lugarcito para pensar que lo que estás aprendiendo en la cinemática es simplemente una excusa para aprender a utilizar a vivenciar a disfrutar de las funciones. Y sin más que agregar para esta clase, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo.